Hola, hoy es lunes 26 de noviembre del 2018, TAG número 322, tenemos un reporte de sueldos buenísimo que nos acaba de llegar, también por supuesto qué pasó con el arranque de Didi en México, hoy es Cyber Monday y todo eso y mucho más en esto que se llama TAG. Y bueno, el asunto de sueldos y salarios siempre es un gran tema en todas partes del mundo porque finalmente las compañías, hablando de compañías, contratan personal y les pagan un sueldo en términos generales, si eres tú un emprendedor, un startup, trabajas por tu cuenta, negocio familiar o algo, la cosa cambia, pero en las compañías, los godines, vaya así, la godiniza absoluta, tienen normalmente un sueldo fijo, depende de a qué se dediquen, pueden tener una parte variable, pueden tener bonos y compensaciones, pero bueno, hay un sitio que nos acabamos de enterar del que se llama Love Mondays, así amo los lunes, que está muy curioso porque tú te registras y ofreces la información de tu salario y tu trabajo, entonces ya que das, te dan y ahí puedes consultar sueldos de todo tipo de actividades, en todo tipo de compañías, porque finalmente es un crowdsourcing, o sea, los mismos usuarios contribuyen, no hay ningún asunto especial de recursos humanos, no, 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 finalmente tú te metes, pones, es anónimo, tú te metes y pones, gano tanto, este, gano 400 mil dólares por hacer cada TAG, este, estaría bien, ¿no? 400 mil, 8 millones, pero bueno, ¿qué pasa? a qué nos mandaron el último reporte que tienen de sueldos en este sector, en tecnología, entonces mira, ahí te va, voy a decir algunos, porque son muchos, pero bueno, ¿sabes cuánto gana en promedio un ingeniero en software? Que no sé qué es ingeniero en software, pero es un desarrollador, ¿no? 35 mil 926 pesos, no lo voy a cambiar a dólares, porque los salarios son totalmente relativos a donde vives, si esto lo pasas a dólares y vives en, por ejemplo, Estados Unidos, no te alcanza para nada, ¿no? Así es, la relación así es, es como cuando vas de viaje y dices, es que el transporte cuesta 70 pesos, está carísimo, sí, pero igual ganas más, la gente vive en todos lados, ¿no? Más o menos vive en todos lados, bueno. Ingeniero de producto, pues no sé qué es eso, pero ganan 24 mil 571 pesos, desarrollador, que no es ingeniero, es como más abajito, 24 mil 27 pesos, y aquí ponen el número de sueldos publicados, o sea, ¿cuánta gente contribuyó, por ejemplo, para este desarrollador, toman este promedio de 27 sueldos publicados? Luego sigue, especialista en información de las tecnologías, ¿no? Entonces no sé qué es eso, 21 mil pesos, números redondos. Desarrollador de software, es que tú, como tú llenas y tú pones lo que haces, porque hay tantas variables, hay tantos puestos, así es. Desarrollador de software, 20 mil 101 pesos. Programador, 15 mil baros. Analista programador, 15 mil igual. Desarrollador web, que también es un programador, 13 mil 440, y programador web, otra categoría, 12 mil 845 pesos. Entonces, bueno, este es simplemente un termómetro que mandan, y yo te invito, si quieres visitar, se llama Love, así, amo los lunes, Love Mondays. Me metí a ver así los sueldos de directores comerciales, ¿no? 266 mil pesos. Lo interesante que te pone, o no, depende, el nombre de la compañía. En este caso es CEMEX, esta compañía se me entera, muy grande, internacional. Director comercial, 200 mil pesos, salario bruto. Esto de bruto es muy importante porque es el salario con los impuestos incluidos. El salario neto ya es lo que tú ganas descontando de los impuestos. De esto, ¿qué te gusta? 20, 30 por ciento, depende, son impuestos. Y bueno, Love Mondays, yo creo que está buena la página, si quieres evaluar, por ejemplo, el salario que tienes tú, trabajando en una compañía, obviamente, te puedes meter, contribuyes con tus datos, y que si no hay unas cosas, unas preguntas sobre tu empleador y sobre tu puesto. Y ya que eres parte de Love Mondays, ya puedes consultar. Así es que, bueno, rápido, a checar cuánto ganamos. La semana pasada arrancó operaciones finalmente en la Ciudad de México. Didi, este servicio de transporte compartido que viene a competir directamente contra, pues, Uber, que es el más grande, y contra otros que hay por ahí. Ya había arrancado en ciudades como Toluca, muy cercana aquí a la Ciudad de México, en Guadalajara y otras, pero digamos, la parte difícil siempre son, en este caso, la Ciudad de México. Y había ahí unas comunicaciones, a mí me acusaron de que Uber me estaba pagando, así dinero, así billetes sobre billetes, por hablar mal de Didi. En Twitter. Yo no me peleo tanto en Twitter porque no acostumbro a pelearme, pero la gente, no sé, la gente la agarras en sus tres minutos que están de mal humor, dicen, este güey ya le están pagando, es una campaña orquestada por Uber. Bueno, a mí no me paga nadie. Y finalmente, lo que yo digo siempre lo he sostenido. Entonces, tomé ese día en la mañana un servicio de, quería un Didi, pero no había por donde vivo. Entonces, tomé un Uber. Al Uber le pregunté, ¿qué onda? ¿Cómo le iba? Y que se subían las personas de Didi a tratar de convencerlos para registrarse en Uber. En Didi, perdón. Y luego, después de regreso, ¿a dónde fui? Tomé un Didi. Bien, el servicio sin problema, me salió muy barato. No me acuerdo el costo, pero muy barato. Y bueno, me mandaron una información porque yo comenté en, creo que en el tuit, que para ganar 12 mil pesos semanales, la promoción que estaba haciendo Didi, tenías que hacer más o menos 100 viajes en 7 días. Lo cual, preguntándole a la gente, al chofer que me tocó de Uber y al que me tocó de Didi, me decían, no, eso está imposible, son muchos viajes. Generalmente no los haces. Y bueno, aquí ya nos mandaron información un poquito más matizada, donde dependiendo del número de viajes realizados, lo estoy leyendo, los montos asegurados pueden ir de 1,500 a 12,000. Claro que ponen el más alto, para que llamen la atención. Si completas 100 viajes, Didi garantiza 12,000 pesos. Eso es lo que sabíamos. Si son 80 traslados, 7,500 pesos. Por 50 viajes, 4,500 y por 20 viajes, 1,500 pesos. Es lo que ellos te garantizan las primeras semanas. Ya después ya va a ser tu llega al día, vas tus viajes y gana lo que tú quieras, lo que tú puedas, ¿no? Finalmente, yo creo que estas son reacciones que vienen por la competencia que llega, en este caso Didi, y lo que me comentaba un chofer de Didi, me decía, a ver, yo soy chofer del coche. O sea, yo entrego cuentas, no es mi auto, ¿no? Entonces yo entrego cuentas, como los taxis, también hay muchos así, y yo no puedo tomar decisiones que tienen que ver con esto. El dueño del coche, ya sabrá, se mete a Didi, Uber, Cabify, a todos los servicios, porque no son exclusivos, y dependerá que haga con uno o con otro. Entonces, bueno, aquí yo le deseo larga vida a Didi, Uber, Cabify, a todos los que hay. No confabulamos contra ninguno en ningún momento. Simplemente son, en este caso, tuitazos de asuntos que nos van pasando normalmente con el uso de la tecnología, en este caso aplicado a un coche. Y bueno, comparte nuestra experiencia con Didi, ¿te ha subido? ¿Cómo te han atendido? ¿Cómo ha resultado todo esto? Y bueno, pues a ver qué más información hay un poco más adelante. Y nos encontramos una aplicación que la estamos recomendando mucho. No nos paga nadie, no es nada orquestado por nadie. No, lo encontramos y nos gustó. Se llama AirMore. Si viste el detrás de cámaras, por ahí viste un adelanto, pero ya está mejor explicado. Donde, ¿qué es lo que hace? Conecta tu computadora con tu celular. No importa la marca, modelo, todo. Hay versión para iOS, versión para Android. Lo hace por Wi-Fi, lo cual es conveniente porque luego el cable no lo tienes o el cable está para el eliminador de corriente y no lo tienes a la mano, etcétera. Quieres mandar archivos o algo y no se puede. Entonces, bueno, ¿qué hace AirMore? Lo bajas a tu teléfono, lo instalas, después entras a la página web.airmore.com y ya que te metiste a la página, aparece un código QR para que lo escanees como el WhatsApp web cuando lo haces y ya tienes la información que está viendo en la pantalla o parte de ella. Donde, en este caso, aquí me dice que tiene bienvenido al SMN960. Eso es mi teléfono. Me da el estado de la batería, la resolución, la versión del firmware, etcétera. Memoria del teléfono, cuánta tengo, o sea, información general del teléfono. Pero bueno, eso no es lo importante. Lo interesante es lo que puedes hacer. Aquí tiene algunos íconos donde puedes tú, por ejemplo, entrar a tu música. Yo aquí tengo, pues no tengo nada. Es como todo está en Spotify, no tengo nada. También, pero si tuviera canciones, ahí aparecen, por supuesto. Y bueno, está el asunto de las fotos, que yo creo que es lo que más usamos generalmente. Entonces, aquí puedo yo ver las fotos que tomé, ver las buenas o malas fotos que tomé, borrarlas, copiarlas a otro lugar, pasar del teléfono a la computadora, etcétera. También lo mismo para videos, ¿no? Fotos y videos. Luego está el asunto de tus contactos. Puedes administrar tus contactos de forma mucho más fácil en una pantalla grande y en un teclado grande que en el teléfono. Luego está todo lo que son SMS, que todavía se usan, ¿no? De vez en cuando está en un registro de los mensajes. Luego, interesante, es todas tus aplicaciones. O sea, te pone, te lista ahí todas las aplicaciones que tienes para que puedas simplemente, por ejemplo, borrarlas o desinstalarlas. Y cuando tú desinstalas una aplicación aquí, hay que confirmarla acá para que no sea así tan salvaje. Está bueno. Y tiene por ahí una pestaña de documentos donde te lista tus documentos y luego archivos, que yo creo que es como tu directorio del teléfono, así como el directorio raíz, el disco duro, ¿no? Y ahí aparece todo lo que tú conoces y sabes perfectamente que, por ejemplo, la tarjeta de la carpeta de SIM son las fotos. No tiene costo la aplicación, cero costo, la usas de agrapa. Hay otras funciones que son funciones como más extendidas, que es, puedes tomar la captura de la pantalla del celular. Entonces, puedes tú aquí, cuando le das, te dice que por favor autorices en el teléfono. Entonces, ya autoricé y pues ya estoy viendo aquí, se llama reflector. Entonces, está como grabando todo lo que pasa en la pantalla. Yo me voy a ir aquí a, no sé, a mi menú principal y ahí está. Y lo puedo ver en la pantalla. Ahí está. Se pacheque un poco. Ahí está. Y con eso, pues ya lo puedo, por ejemplo, tomar una captura de pantalla. Ahí está. Me la graba en la computadora. Vaya, todo esto lo puedes hacer con otras aplicaciones, pero esta está muy padre porque es inalámbrica, es por Wi-Fi, segura, rápida. La otra vez estuve transfiriendo ahí muchos archivos y funcionó sin problemas. Y tiene aquí otras funciones que se llaman herramientas. Gestor del teléfono, te llevo como a los parámetros. Luego grabador para iPhone, iPad, que también hay versión para iOS. Grabador para Android. Grabador de pantalla. Estas son ligas que abren en otras páginas. O sea, son otras aplicaciones que funcionan en combinación con AirMore. Y bueno, pues aquí te lo presentamos, te lo recomendamos porque está fácil de usar, muy sencillo. No hay que ser técnico, experto en nada para entender que están por Wi-Fi conectados. Y ya había versiones anteriores. Hace mucho habíamos un, hablamos de que se llamaba AirAlgo. Air, igual es la evolución de esta. Era, no me puedo acordar el nombre. Tiene cuatro o cinco años. Pero bueno, este es AirMore. Si te interesa, echa el ojito. Si sabes a alguien que lo puedo usar, avísale y se instala aquí y en un segundo estás conectado. Y bueno, pues hoy es lunes 26. Mañana estaré yo volando a la ciudad de Miami. Voy a unas fiestas que organizaron allá y a la playita y a los callos que están allá abajo en Miami a pasear y regreso en febrero. Ah, ¿sí? ¿Y los tags? Pues, desde Miami, claro, ¿no? Tag con arena. No, voy a Miami porque me invitó Mastercard a cubrir un evento que se llama Contactless Forum, ¿no? En donde esta compañía, por supuesto, está empujando mucho todo el asunto que es pagar sin contacto. En donde, yo no tengo ninguna tarjeta Contactless, ¿tú sí? No, yo también. Pero aquí ya alguien nos enseñó una. O sea, las nuevas ya son con esta tecnología. Entonces, vamos a ir a que nos platiquen ahí de qué se trata exactamente y todo. Y está padre porque tu tarjeta ya nunca, nunca la sueltas, ¿no? O sea, agarras para pagar algo, llegas a la terminal punto de venta en el súper de conveniencia, donde nada más hay una caja abierta siempre y hay una fila de 45 personas. Llegas tú, a ver, quiero tal cosa, acercas la tarjeta, toca así rápidamente la terminal punto de venta, ¡pum! Que entiendo que ya funciona, por ejemplo, en el metro, ¿no? Las tarjetas estas de Broxel, ¿cómo se llama? La compañía que lo hace es... Sí, de Contactless. Bueno, pero son Contactless. Entonces, bueno, esta es una tendencia mundial. Ahí estaré reportando con mucho gusto qué es lo que están diciendo, cuánta gente lo está usando, etcétera. Y ahora que nos encontramos por allá en esto, que es el foro Mastercard que tiene su aplicación y toda la cosa, ¿eh? Bien hecha, ¿eh? Muy bien hecha, porque de repente vamos a eventos y nos mandan la aplicación, pero en particular esta que no se las puedo mostrar porque es para los que vamos a ir al evento, está súper bien hecha. Se llama Limitless, o sea, Sin Límite. Es el foro de innovación del 2018, donde se va a hablar de muchos temas, entre ellos esto del Contactless, que está... seguramente vendrá a revolucionar todo lo que es la forma de usar tarjetas, la seguridad y este asunto de que rápidamente pones, cobra, va, y no hay que firmar nada. Depende del monto, por supuesto, no hay que firmar nada. Y bueno, pues ahí estaremos con mucha información. Me gustó. No se ve, ¿verdad? No, no se ve. Qué bueno, porque no se puede ver, pero aquí está el evento al que voy, está actividades, quienes van, check-in, a la agenda, mi agenda, los speakers o los oradores, demostraciones, mensajes, mapas, lugares, todo está muy... guía de la ciudad, a ver, salgo ahí un día en la noche, ¿no? A Miami Beach, ahí al distrito... ¿cómo se llama este? Art Deco, están las cosas viejitas. Pero bueno, esto es lo que va a pasar a partir de mañana y por aquí tendrás más información. Y bueno, antes de pasar a los comentarios, ¿tú vas a ir a ver Roma o no? La película de Cuarón. Yo me voy a esperar. ¿A verla en dónde? Ah, en Netflix. ¿Netflix? Sí. Híjole, qué tristeza. Mira. Es que, Luis, ¿por qué? A ver, por favor. Porque no hay salas donde está proyectando cercanos. No, 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 no. Estoy de acuerdo con eso. Pero, ¿qué tal si la ponen en todas las salas? Ah, no. Si la ponen en todas las salas, claro que voy a verla. Mira, yo hice una pregunta malintencionada, obviamente. Este... Bueno, no, no, no. Está bien intencionada. Una encuesta, 2,500 votos en mi cuenta en Twitter. O sea, yo solito. Yo me la pagué, yo me financié, yo me hice todo. No me da dinero ni Cinépolis. Eso ya me da flojera. O sea, no puedes decir nada porque ya te estapan. No, no. Y ahorita entramos a los comentarios. Espérate. Pero bueno, yo pregunté, si te interesa ver Roma de Cuarón, ¿en dónde prefieres? ¿No? Una pregunta inocente, pero dirigida. O sea, ya acabó. Eso fue hace unos días. 33% en Cinépolis. Yo puse nada más Cinépolis porque está en Cines Independientes y Cinemex no se ha pronunciado. Ahí está, ¿no? Cinépolis y sus comunicados de prensa. O en Netflix, 67%. Ganó Netflix, arrasó Netflix. Yo prefiero mil veces ir al cine. Mil veces ir al cine. Depende de la película, ¿no? Es como la de Queen. Sí. No la vas a ver en tu casa, ahí en una pantallita, bueno, así de 70. No. Tienes que ir al cine, a ver. Y la película de Roma, sé de lo que se trata y supuestamente está muy padre y muy bien grabada y una fotografía espectacular y todo lo que ustedes quieran, pues yo creo que hay que ir al cine. Ahora, en los cines que están ahorita, que son 40 salas aquí en la Ciudad de México, pues sí, está complicado, no hay boletos, pero si la ponen en todos los cines o como cualquier estreno, pues bueno, aquí otra vez la tecnología nos alcanzó. Todo esto sale de un acuerdo que tiene Cuarón con Netflix, que fue el que pagó la producción de la película. Entonces Cinépolis dice, no, no la puedo proyectar porque no me das tiempo para que la gente vaya a verla. Si está al mismo tiempo en Cinépolis, en cine y en Netflix, pues ya la gente igual dice, mejor me quedo aquí. Ahora, si nada más están los 40 cines o en Netflix, pues Netflix, ¿no? O sea, no vas a, no encontraste el lugar, está muy lejos, todo. Pero bueno, interesante todo esto y lo que nos espera, porque esta es el principio. Ya veremos cómo están los estrenos de más películas. Si vas a ver, ya está, ya está, ¿proyectándose o no? Roma. Bueno, si vas a ver Roma, pues dinos qué te pareció, no nos hagas spoiler. Sabemos de qué se trata, pero bueno, finalmente será una película, no quiero decir de culto, pero una película de nicho, ¿no? No es de Hollywood, no hay efectos especiales, como nos gusta. Entonces, bueno, interesante lo que responde la gente y mucha gente dice es que Netflix ya lo pagué, pero sí, estoy de acuerdo, pero hay que ir al cine a ver ciertas películas, ¿no? Me acuerdo que vi la película de 300, ¿te acuerdas de 300? Sí. En IMAX. Pues de chulo, porque llegué y estaba yo solo y dije, a ver, te decía, ah, sí, en IMAX, me metí, increíble. Sí. Luego, después de mucho tiempo la vi en la tele y pues no, se ven ahí los monitos y la sangre y todo. Sí se ve, pero no es la experiencia. Es como decía, ¿ubicas a Venus Rey? No. Era el líder de los músicos, más corrupto que nada, porque es una historia muy larga, pero él decía, siempre es mejor la música en vivo. Esa era su frase. Entonces, yo opino que para muchas películas siempre es mejor ir al cine. Claro. Pero aquí lo importante es lo que tú opinas. Y bueno, comentarios. Muchos comentarios. ¿Muchos? Sí. Sí, hijo. Tirando todo. Ahorita, vamos a entrar. Unos muy buenos. Dice Juan J, ese es Juan José Torres, no creo que tenga futuro celular flexible de Samsung porque será un producto muy caro y dudo que llegue a la tercera versión. ¿Se quedará este producto en el almacén junto con el Google Glass? Comparto tu opinión en parte, comparto en parte, porque yo creo que va a ser un producto, este y todos los flexibles de todas las compañías, va a ser un producto de nicho. No va a reemplazar a tu teléfono que tienes ahorita, pero seguramente estará ahí disponible. Va a ser más caro, pero un fracaso no. O sea, lo que pasa es que no están diciendo tira tu celular y cómprate un flexible, sino aquí está el flexible, ¿no? Para que quiera. Bueno, ya veremos qué pasa. Juan José, gracias por tu comentario. José Martínez. ¿Qué onda con el anuncio que me salió con Aura Tecnorama News? La decepción, la traición, hermano. No voy a hacer comentarios. MxAcu, Matuk Matuk, como líder de opinión, opino que no debe mostrar su odio hacia un político en específico. Vea lo que le pasó a Eugenio Derbez. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aunque admiro esos tanates para hacer enojar a la mayoría del pueblo, casi votándose, bofándose, de risa, de su cuarta transformación. No, ja, 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 ja. Estuvo bien. Odio a los chairos. Es que yo dije algo y vi el video otra vez, ¿eh? Algo estaba hablando y dije, bueno, pero ya viene la cuarta transformación. Espérense, ¿no? Y me reí. Porque yo pago por ver, ¿no? O sea, ahí viene, ahí viene, pero bueno, en fin. Ay, hay que hacer el especial de 7 horas de política. Antonella Smile. Mmm, soy seguidora desde mucho tiempo, señor Matuk. Incluso mi padre veía ploja, pero no me gustó que se burlara del señor Andrés Manuel López Obrador. ¿Quién se burló? O sea, ¿quién se burló? Ahora ya no se puede hablar de nada, ¿no? Ya. Ah, no. No digas nada. Sigue siendo un país libre. La frontera no tanto, pero sigue siendo un país libre. Soberano, más o menos. Yo no me burlé de nadie. No, jamás. Yo no me burlé de nadie. Yo simplemente dije, ya viene la cuarta transformación. Me sonreí, porque como lo veo, va a ser muy complicado. Y no va a ser de la noche a la mañana. Van a haber dos, tres sexenios para que haya una transformación. Entonces, yo no me estoy burlando de nadie, lo repito. Ni de el señor Andrés Manuel López Obrador, ni de nadie. Simplemente TAG y todo lo que hacemos es un reflejo de lo que pasa en este caso donde vivimos, ¿no? No puede estar aislado. Y bueno, yo no me burlo de nadie, que quede muy claro, por favor. Y le comentan a Antonella, le comentan, si se pasó Don Matuk, hater del peje. ¿Cómo? Dice Key Masters, no se burló. Cada quien lo toma como quiere, pero ustedes se exageran. Pues caen sus opiniones, ¿no? Dice Rush Cosmos. Carlos Iván dice, cualquiera se puede burlar de López Obrador, es una figura pública y se amoló. No entiendo por qué sus seguidores se ofenden también. Pues acostúmbrense a que lo critiquen así como se les criticó a los demás presidentes, ahora le toca a él. Son comentarios que surgen de un comentario de alguien que dice que yo me burlé de AMLO, para nada. Dice Willow Parada, exacto, antes era puro tirarle basura a la contraparte y pidiendo que respeten su opinión. Y ahora nadie puede decir nada porque es su dios. Yo no lo estoy diciendo, lo estoy leyendo de la pantalla. Y bueno, dice Adriana Quintero, qué nefasto escucharlo mofarse del pueblo. Y la gente que votó por ya sabe quién. Se nota que usted invirtió algo en el nuevo aeropuerto. O que es amigo de Slim. Y él le lava el cerebro. O paga usted por ser líder de opinión. Y escuchar a la gente contra ya sabe quién. Perdón, y echar a la gente. Estamos enfermos. Bueno, mucho. O sea, muy, muy, muy enfermos. Lástima de las 8 mil hectáreas que compré junto al aeropuerto y ya se me vinieron para abajo. Efraín Madrigal, en mi opinión, no creo que los teléfonos celulares sean el futuro de los smartphones. Creo que entrarán con una nueva categoría como las phablets. Vamos a ver qué pasa. Zait Makun. No sabía que usted era hater del PG Don Matuk. Lo que se encuentra uno todos los días me sorprende. ¿Hater de quién? O sea, hubiera ganado lo que hubiera ganado y hubiera prometido lo que hubiera prometido. Estábamos hablando de eso. Claro. Pero bueno. Uy. Le contestan. Zait Makun no es hater. Solo da su opinión. Bueno, en fin. Y le contestan. Es una opinión hater. Y ponle a alguien. Joshua. Aquí hay mucho. I'm Lover. Pues todo en la vida, ¿no? Bueno. Ya, cambiando de tema. Miguel Ochoa dice, como Mary Jane, otro ejemplo muy famoso es la canción de The Beatles, de Lucy in the Sky with Diamonds, donde se rumora, el título hace referencia directamente a la LCD, una droga psicodélica. Saludos. Te hablábamos la semana pasada de las canciones en el sitio este que les recomendé. A ver. Otro de Am Loya, ¿no? Sí. Ya. Key Masters. A ver. El señor Mactuk en ningún momento se burló, mofó o atacó a ya saben quién. Eso de antes de la cuarta transformación solo fue un comentario. Un comentario como lo podemos hacer tú y yo. Si su risa después del comentario fue lo que los hirió, pues qué mal porque el señor Mactuk se ríe hasta cuando lo ataca. Porque él es alguien con experiencia maduro, rojo, y sabe qué es lo que realmente le debe tomar importancia. Recuerden que él también es humano y aunque lo hubiera hecho con la intención de burla, tiene derecho a expresar su opinión. Si le paga a Carlos Slim, él estará ahí en su casa con su propio casino. Ahora sí mofándose y llorando porque nadie sabría que tiene un casino para él solo en su casa. Además, debe ser triste apostar cuando eres el dueño jaja. Lo último fue un chiste por si no entendieron. Un saludo a todo el equipo de uno cero que hace posible todos tus videos. Gracias, Key Master. Bruno Castillejos. Lord Mactuk, ya diga la verdad, ¿cuánto invirtió en bienes raíces alrededor del aeropuerto? Y si, aparte, lo interesante es que uno pone algo... Y ya se siguen todos. ¡Claro! ¡Claro! ¿Cuánto? Trillones de dólares, ni te digo. Cuatrillones. EdArcs. ¿Qué tal, Matuk? Me gustaría que los tags duren lo mismo que duraban antes, hasta 45 o 50 minutos, que tenía secciones fijas y era más estructurado. En cuanto a los temas que abordan, me parece correcto que hables de cualquier tema de interés político, social o económico. Al final, todo repercute en la tecnología de alguna forma. Por cierto, no hagan resúmenes de videos de YouTube de terceros para hacer notas. ¿Cuánto es hecho eso? Tomamos videos de eventos, pero de terceros creo que no. José Cuervo. ¿Qué idiotas los chairos que se quejan de que usted dé su opinión sobre el aeropuerto porque, según ellos, usted no sabe sobre ese tema? Pero, al mismo tiempo, están de acuerdo en que se consulte a cualquier hijo de vecina qué se deba hacer con respecto al aeropuerto, como si el ciudadano promedio sí supiera mucho sobre el tema. José Carlos Anzi dice, señor Matuk, geniales diseñas y va al punto a su manera. Agradecería su opinión sobre el cambio tan radical de las tecnologías móviles y cómo considera que se presentará, por ejemplo, en unos 10 años. ¿Se incorporará positivamente o habrá ciertas fallas en los diferentes ámbitos de la Sociedad de Salud desde Perú? ¡Ah! ¡Vamos a Lima! ¡Vamos! Echanos un, este, cevichito. ¿No? ¿Cómo se llama? Sí, ¿no? Ceviche peruano. Sí, sí, sí. Y otras cosas. Gracias, José Carlos. Los próximos 10 años es muy difícil. Es súper difícil. Yo no te puedo decir qué va a pasar. Y nadie te puede decir. Pero bueno, tendremos celulares más potentes, obviamente, con más funciones, con redes 5G, 6G, 7G y 48 mil cámaras. Y ya veremos qué pasa un poquito más adelante. Gracias, estimado Matuk y todo el equipo de uno cero por el gran trabajo que hacen. Yo apoyo la idea de hablar sobre tecnología usada en los aeropuertos del mundo y el por qué en México se necesita uno nuevo. Omar Reina. Me encanta cómo les contestan a los güeyes que no les late el canal, pero aquí están molestando. Yo voto por el programa de dos horas de aeropuertos. Dice Enrique García. La canción es, I would do anything for love, but I won't do that, la que te decía de Mitloff. Por cierto, el cantante Mitloff es el actor que interpretaba a Pericles en la serie de Blanco y Negro de los Locos Adams. El teléfono de Samsung con doble pantalla está horrible, no porque quiera decir que el futuro ya está aquí, significa que vendrán cosas estéticamente bonitas. Saludos. Bueno. Y el último, ¿sí? El último. Miguel Ángel Hernández. También, Jaladez, es que una empresa como Dell se equivoque a la hora de poner un precio. Si no sabe o no puede ofertar en el comercio electrónico, pues simplemente que no se meta a vender en línea. Tú estás muy chavo, Miguel Ángel, seguramente, pero Dell es la primer compañía que empezó a vender computadoras por internet. Y era así como, ¿cómo comprar una computadora por aquí? No. Yo quiero ir a la tienda, ¿no? Son los que empezaron. Yo creo que sí le saben. Pero bueno, comenta, hay otro que sí puede y saben. Es más, la Profeco debió multar a Dell por entorpecer y desvirtuar los buenos intentos de impulsar el comercio electrónico. Hablábamos del asunto de las laptops, ¿no? De 42 pesos, donde están divididas las opiniones. Y mucha gente dice, sí, yo hubiera comprado 45 computadoras para fregar a la compañía. Y hay otros que dicen, no, yo sabía que era un error y no quiero pasarme de listo y hacer ese tipo de acciones. Como las pantallas de 9 pesos, ¿no? También. Y siempre hay errores de ese tipo. Pero bueno, pues ya con esto, acabamos los comentarios. Y bueno, eso fue todo en este tag. Muchas gracias a la producción de Alberto Villanueva. Yo soy Javier Matuk. Pero aquí estaremos dando mucha lata, obviamente, opinando de todo lo que queramos opinar. Y bueno, mándanos comentarios, síguenos en redes sociales. Te invito a escuchar el nuevo podcast, el 1.0 Podcast, que se publica todos los jueves. Por lo pronto, el primero salió en SoundCloud, pero estaremos y estamos en iTunes, en Spotify, en Google Podcast, en SoundCloud y en lo que se nos ocurra. Ahí estaremos. Te invito a escucharlo. Formato de audio, formato para escucharlo donde te encuentres sin tener que ver nada. Y bueno, pues ahí estamos. Muchas gracias.